Camarón Camarón, pera, te doy 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 Cuando vamos a la playa, también quedo mi trompeta pa' alegrar el corazón. Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, pelas, te doy. Camarón, pelas, ¿tú quieres? Con tacita y con limón. Aquí tengo mi paraguas muy cercitas del palmar usedo la boda en los koes. Tengo mi paraguas muy cercitas del palmariconos, te doy. Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, pelas, ¿tú quieres? Camarón, penas, ¿quieres? Camarón, penas, de dos. Camarón, penas, ¿quieres? Con tarpita y con limón. Hola, muchachos, vamos a la playa a comer camarón con chiles sabroso. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Vorabéns, vamos a la playa! ¡Vamos! ¡Camparón, caparón,! ¡Camparón, caparón, caparón! ¡Ah!